El espacio que tiene y cómo se puede acomodar. Mirá, ya vacié todo, eh. Mirá, vacío. Vacío. Vacío, vacío. Ya limpié. Muy bien. Esta parte va quedando ya, ¿no? ¿Por qué decís? Mirá la pata. Seguimos en la operación orden forzoso. Estamos activamente quitando las cosas que hay adentro y transfiriéndolas al móvil home porque la tenemos que vaciar. Vamos a tratar de poner todo lo que podamos adentro de la camioneta. No les conté por qué está pasando esto. Mañana vienen a ver la casa porque la estamos vendiendo. Sí, esta. es la histórica casa de totalmente perdidos. Patrimonio histórico de la humanidad está siendo cruelmente vendido al primer postor. La vamos a extrañar. No. 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 dos meses y medio en empezar a mover y a generar interés pero resulta que a las dos semanas empezamos a recibir mensajes y una persona hace cuánto dos días tres días nos hizo una oferta concreta y el tema es que tenemos un montón de cosas para hacer todavía reparaciones cuestiones de mantenimiento que sabemos que no podemos entregar una casa rodante como está en este momento así que estamos a las corridas tratando de terminar todo y esperando que se dé llegó el paquete más esperado de la semana la puedo sacar de la emoción llegó la yerba yo no funciona muy bien sin yerba mate y esto era lo último que me quedaba hoy a la mañana le pregunté a andy cuánto llegará a la yerba porque creo que de todas las veces que encargué nunca me llevó a tiempo y estuve como 5 6 7 días hasta 15 días de abstinencia abstinencia entonces andy está más contento que yo porque no me tiene que aguantar si los efectos bueno muy bien esta es la válvula este es el cable que entra para ahí y cierra la válvula el tema es que la válvula se queda un poco grabada no cierra a veces bueno en este caso ya no cierra más lo bueno es que el agua la suelta acá sobre este caño tiene la válvula allá en el fondo que es una válvula que compramos allá lejos y hace tiempo en el episodio 1 si hay un accesorio que tenés que comprar inmediatamente después de comprar tu rv es esa válvula porque es una válvula maestra que cualquier cosa que pasa acá se llega a romper la de imagínate si se llega a romper la válvula de agua negra porque abre la tapa y sale todo se pone directamente no necesitas pegarla con ningún pegamento nada está buenísimo esta válvula es más difícil hay que abrir todo ahora que se ve como a ver si se llega a ver como tuve que cortar lo que se llama el underbelly lo bueno es que la válvula esa tiene una parte que se quita como un cartucho no hay que cortar el caño ni unir ni hacer una extensión y poner cosas raras el lunes le tengo que llevar esta casa para el comprador todavía el sábado voy a estar haciendo esto así que va a ser intenso el fin de semana estoy cambiando esta manguera manguera de gas con el frío el calor el sol el clima la vida se va poniendo vieja la goma y en algún momento se termina pinchando y empieza a perder gas y empieza a ver olor compré este kit de mangueras que están reforzadas de metal y tienen también un medidor de gas no es muy muy preciso pero te ayuda a saber más o menos cuánto gas te va quedando si uno no se anima llama un gasista y en nuestra tienda de amazon está en nuestra tienda de amazon no está todavía pero va a estar lo voy a poner ya mismo donde aprendiste vos estas destrezas de gasista son enseñanzas familiares que se transmiten de generación en generación nuestros padres aprendían todo y un poco transmitían no transmitían algo agarrabas de mirar siempre siempre si uno está al lado de alguien que sabe más esta es una enseñanza importante en la vida dime con quién andas y te diré quién eres dice quijote y entonces si uno está con gente que la pasa jugando videojuego por ahí se convierta en un jugador de juego profesional porque este es un mundo raro como sabes cuando ya está lo suficientemente apretado ajustado por qué no da vuelta más ajustito todo junto a mati como era cuando era bebé que dormías en el moisés al lado de nuestro gitanos con la primavera llegan los insectos también toda la naturaleza florece no solamente las plantas sino toda clase de animales y especialmente los insectos acá las avispas son particularmente molestas siempre en la primavera te recomiendo chequear revisar las ruedas los estabilizadores cualquier cosa que toque el suelo es un camino directo para las hormigas y las hormigas una vez que se te meten en la casa son bien difíciles de sacar así que primavera verano todo el tiempo luchando contra estos insectos especialmente las las este las avispas que tratan de hacer sus colmenas panales no sé cómo se llaman y las hormigas que se suben hasta por los cables el cable de electricidad hay que echarle este veneno hay que ponerle un como un anillo alrededor con un algodón mojado en veneno para que no se suban porque se suben en cualquier momento incluso cuando hay un árbol que toca no sé un extensión el techo algo una ramita que toca las malditas por ahí y te tienden a ser tenidas camistas estábamos en el ejercicio de la profesión me pega un raspón acá en la pata estaba moji ahí cerquita y me pegó unas chupaditas desinfectantes y me ayuda a seguir adelante con el día porque hoy no se puede parar domingo último día de la casa es lo que está pasando acá en la habitación de los chicos la ex habitación de los chicos tiene un proyecto de sofía que tiene que llevar mañana mañana lunes pero la habitación está prácticamente vacía unas servilletas unos papeles una caja una chancleta pero nada esta habitación ya está casi lista anoche esto bueno todavía es una heladera un congelador mientras tanto leti está está haciendo la comida comida cuando yo empiezo a sacar la comida es porque te das cuenta que te quedan muy poco tiempo es un lío esto que no se acabe la comida que tenemos papitas cosas de baking de horneado pero bueno allá armamos una estantería para tener las cosas más o menos organizadas la pieza de mati va a ser cocina living pieza nuestra preguntaba cuánto tiempo va a durar esto y llevo a no va a durar el tiempo que tu padre termine el living y la cocina va a durar el tiempo que tenga que durar parece que estamos en lo último pero no el tema es que ya limpiamos profundamente las cosas que había que limpiar entonces por eso tenemos como la sensación de que falta menos falta menos pero esto se va mañana y hoy tiene que estar absolutamente todo listo todo vacío esta noche dormimos acá no no esta noche ya dormimos allá porque me dijiste que querés salir como las 7 de la mañana y vamos a salir temprano porque eso es lo que medio tenemos planeado pero así que esta noche ya no dormimos acá la cerramos la casa y bueno mañana se va nuestra casita que nos ha albergado por los últimos cuatro años y uno lo quiere racionalizar así como que bueno son maderas y palos y pedazos de metal todos puestos juntos y cuatro ruedas no deja de ser un bien material pero lo que a uno le causa un poquito más de nudo así en la garganta son las memorias las cosas que uno vivió los lugares donde visitó los últimos años que uno pasa con su familia con los chicos todos juntos antes de que se vayan a la universidad y que se hacen grandes los chicos en un rato y bueno uno se queda ahí no y bueno así como la naturaleza acá ayer eran todos palitos estaba todo seco hoy es una selva el amazonas y bueno hay que adaptarse que adaptarse a las estaciones del año a las estaciones de la vida y en eso estamos por ahora está todo bien acá es como que hay un silencio medio así como que nadie quiere decir nada mañana cuando enganchemos esta casa por última vez y la llevemos a atlanta no sé por ahí caerán algunas lágrimas son las son las Ocho y media. Tremendo trabajo. ¿Cómo te sentís vos? Yo todavía me siento bien. Vamos a venir acá un poquito que hay luz. Me imagino que saldrá algo. Se ya no importa. Bueno, no, todo bien. Además de cansado. Sí, sí, re cansado. Pero siento que es un trabajo que hemos cumplido. Para dejar esta casa lista para el próximo comprador. La hemos dejado como siempre decimos que hay que dejar los parques, los campings. Hay que dejarlos mejor de lo que uno los recibe o de lo que uno los visita. Y creo que lo hemos logrado. Estamos dejando esta casa mejor de lo que era. A pesar de que tiene, ¿cuántos? 40.000 millas de viaje. 40.000 millas, un montón de estados. 38, 39 estados. 39 estados, 3 años de los chicos creciendo. Acá, acá, en esta habitación. Pasaron muchas cosas. Se hicieron súper amigos. Me da como un poquito de nostalgia este lugar. Pero estamos contentos. Esperamos que la próxima familia la disfrute tanto como nosotros. Exacto. La aproveche bien. Y bueno, el último tour. El último tour. Esa era la habitación. Lo que les mostramos. La habitación de los chicos. Este es el famoso sillón sofá cama. ¿Alguien lo usó alguna vez? Sí, sí. Porque algunas noches, muy poquitas. Pero algunas noches Sophie me pedía. ¿Hacemos sleepover? Entonces yo me venía acá, mirábamos una película, comíamos pochoclo y todo eso. Así que alguna vez lo usamos. No con visitas, lamentablemente. No. Como que la pandemia, no quiero decir, pero nos arruinó muchos de los planes que teníamos. El Dainet, el comedor. Acá Andy, más que el comedor esto, funcionó como un escritorio, ¿no Andy? Sí, este es el estudio de video, más que nada. Ahí, contra esa ventana, de espaldas a esa ventana. Se hicieron 128 episodios, más todos los guías y los tourbis. Largas horas de edición. Así que bueno, ahí queda marcada mi trasero en ese almohadón. Vamos a limpiarlo. Vamos a limpiarlo, por favor. Que no quede nada. Que no quede ningún resto. Ventanas ya está de noche. Yo había dicho que íbamos a tardar todo el día. Porque parece que no, pero... En estos cristales con Sharpie, con marcador... Sí, el que se borra. El que se borra. Bueno. Ahí queda un poquito una marquita, pero con marcador que se borra, siempre hemos puesto nuestras cosas para hacer en el día, nuestros proyectos. Sí. Tú, 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 tú. Y los, bueno, los borramos cuando... Los íbamos tachando. Tachando. La alacena, que también fue oficina. Ahora... Ahora sí la abrimos, la mostramos. Está vacía. No está desordenada. No tiene nada. Ahí van los zapatos. Allá iban mis cosas de máquinas, de cosas de video, toda esa historia. Acá tenemos el paquete que nos dieron de Keystone cuando la compramos para que la próxima persona que la use, este... Acá está el título para firmar. Mañana hay que firmar el título. Queremos que se haga todo bien. Ay, qué nervios. Muy bien. La cocina donde Leti ha hecho todos... Ay, tantas cocinas. Con esta misma toma, con esta imagen... Los mates, los mates que me he tomado. Acá en esta cocina. Sí. Miren, qué buenísimo. Bueno, y la heladera, todos ya saben. Ahora está limpito, limpito. La heladera, miren, la dejamos vacía, vacía, vacía. Totalmente vacía. Microandas. La alacena. Ahí también. Esto no ha sido tocado. Dijimos que íbamos a hacer unos estantes ahí. Sí, todo. Yo prometí. Ese sí tiene un estante, pero... Pero ya venía. Ya venía. Y ese fireplace, esta... ¿Cómo se dice? El hogar, el hogar. Lo agregamos, la estufa. Gentileza del hiper. Ahí arriba quedó vacío, solo los control remoto. Sí. Vamos para allá, vamos para atrás. Vamos para atrás. Vaya. Ah, es usted. Acá. Hoy le vamos a mostrar el baño una vez más. Acá nos bañábamos cada tanto. Este es el inodoro. Hoy voy a mostrar el inodoro. ¡Ay! Están en el inodoro, si me habrán dicho. Bueno, y la habitación. Tremenda. Con su closet. Ya está todo vacío. Se van las seis baterías Battleborn. Se van. Se va el six pack. No hay nada ahí abajo. Quedan los agujeros que hicimos para que todo este sistema respire. Esto no lo mostramos nunca. Así, vacío. Porque, bueno, nunca lo tuvimos vacío. No, claro. Esta ventana, lo que hemos hecho fue ponerle unas cortinitas. Y eso ha sido todo en las cortinitas. Nos estamos yendo. Se termina una etapa, dice Leti, acá. Empieza una etapa mejor. ¿Sí? Diferente. Diferente, mejor. Mejorente. Pero bueno, vos vas a bloguear tu viaje a Atlanta y un poquito. No termino. Espero, espero. Si no me la paso el viaje llorando. Con esta ceremonia, oficialmente, dejamos esta casa. Porque esto no se queda, señoras y señores. Este cuadro nos va a acompañar. En la próxima etapa, ¿no? En la próxima etapa. Es un buen percor. Ok. ¡Gracias! 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 Bueno, se queda en nuestra casita con su nueva familia. ¡Chau!